Y este es un festival en el que nos celebramos juntas y juntos, en el que a través del diálogo nos incluimos y conversamos de los temas que precisamente nos inspiran, pero que sobre todo nos preocupan. Así que así es como comenzamos nuestro primer fest presencial con tres mujeres poderosas e inspiradoras, la periodista Sara Cetune, Andrea Rodevau, directora de Selecciones Nacionales Femeniles y Lucía Mijares, claro que sí, directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante, nos van a platicar en su espacio sobre el fútbol femenil, ¿vamos bien o nos regresamos? Adelante. Muchas gracias por la invitación, en verdad es un honor formar parte de este fest, por primera vez presencial para seguir hablando de lo que es una pasión me parece para todos los que estamos aquí, el fútbol femenil, el desarrollo de fútbol femenil, cómo ha sido, a dónde va y creo que es muy interesante tener la oportunidad de platicarlo con ustedes y con dos expertas, cada una en su rama, que han hecho lo que han podido y hasta más, hasta lo imposible para que este fútbol siga creciendo. Lucía, Andrea, un gusto estar con ustedes, compartir esta plática y pues comenzamos con justamente el cómo se llama, ¿no vamos bien o nos regresamos? ¿Para ti cómo vamos, Lucía, en este tema de fútbol femenil? Buenos días a todos, ¿cómo están? A todas y a todos, me encanta que haya hombres también en este foro. Qué gran pregunta, Sara, y la verdad es que cuando veía el título de este espacio dije, ay Dios, ¿desde dónde lo puedo abarcar? Y creo que la mejor forma en que lo puedo abarcar es desde la historia que me corresponde a mí o que me ha tocado vivir en el fútbol femenil, que definitivamente es distinta a la de Andrea, que tiene muchísimo que aportar en este sentido, pero a mí me toca la estructura, ¿no? El cómo de una realidad que no había, las mujeres siempre han jugado al fútbol, es una realidad. A mí me toca ser parte de esta iniciación de la estructura de la Liga Femenil Amateur y recuerdo que cuando nos planteábamos eso como federación, nos preguntábamos, bueno, ¿cuántos equipos queremos realmente que puedan participar? Y les puedo decir que la apuesta eran 30 equipos en la categoría sub-13 y sub-16 a nivel nacional. Esto en el 2015, ¿saben ustedes con cuántos equipos cerramos la primera edición? ¿Alguien que se atreva a aventarme un número? ¿Cuántos? Gracias, Poncho, pero no. ¿Alguien más? Más de 120, gracias, Jimena. Cerramos con 154 equipos. Esto en el 2015. Para mí ese fue el arranque de un sueño, el comienzo de la historia, como decíamos, de algo grande se viene, donde pasábamos del ahí viene al aquí está. Y eso creo que fue como para nosotros el primer acercamiento hacia el fútbol femenil amateur, luego desde luego llega la Liga MX Femenil y vimos que se generó como un elefante, podría decir, me atrevo a decir blanco, porque veíamos grandes jugadoras, grandes equipos tratando de estructurarse, a la par una selección nacional que, bueno, México, mal que bien, siempre ha tenido una estructura de selecciones nacionales femeniles seria, competitiva, y sin embargo pudiéramos tener un sabor al día de hoy que no estamos ahí, ¿no? Y creo que tanto las cosas buenas como ha sido la estructura, la generación de un comité de fútbol femenil donde Liga MX, selecciones nacionales y federación trabajan bajo la misma estructura, pues hoy no estamos en el mundial. Y creo que en el proceso en el que estamos hoy en día es de una autocrítica, una autorreflexión de decir, ¿y por qué no? ¿No? Si todo lo arrancábamos desde las bases, ¿hoy por qué no estamos en un mundial femenil? Y creo que ese es el punto de análisis y de trabajo, de catarsis en la que estamos, para mejorar y ver hacia el futuro, hacia dónde queremos ir. La incursión de Andrea a la federación fue sin duda, ha sido clave y va a ser clave en este proceso, junto con todos sus cuerpos técnicos. Y creo que hoy, diría para adelante, viene un cambio interesante, muy fuerte, muy competitivo y con muchas ganas de encaminar, de aprender lo que no hicimos bien en esta autocrítica, hacia qué podemos mejorar. Y ahí, bueno, creo que pudiéramos abrir una línea de discusión enorme, pero pudiera ser que mi análisis ahí está, ¿no? Hoy estamos en un aprendizaje de qué pasó y hacia dónde vamos, ¿no? Me parece correcto y una palabra que dijiste mucho y me parece fundamental, Andrea, es estructura, porque se puede tener éxito de inmediato o por alguna cuestión, no voy a decir de suerte, sino la liga hizo un boom en el primer torneo, la selección fue a un mundial antes de que hubiera una liga, o bueno, a varios mundiales, pero sin estructura eso se puede caer. Es fundamental estructura hoy en día para que el fútbol mexicano siga avanzando. Voy a agregar antes, perdón Andrea, quiero nada más agregar algo, que pasó dentro de esta historia que mencionas, en el balance deportivo, claro, no fuimos a un mundial, pero fuimos finalistas en una sub-17 femenil, en Uruguay 2018. Entonces, te habla de que el principio, la apuesta de México es el largo plazo, y eso muchas veces es lo que tenemos, no tenemos paciencia en el fútbol, queremos el resultado inmediato, ¿no? Oye, ya tenemos estadios llenos en la liga MX femenil, pues ahora necesitamos llegar al mundial y ganarlo. Espérense, hay procesos que tenemos que estar trabajando desde todas las trincheras para poder llegar a eso. Entonces, para mí un balance deportivo muy interesante es, hoy las juveniles en este país y por historia, tanto en varoniles como en femeniles, se han trabajado de forma estupenda, bueno, nos falta ese último engrame que haga el cierre para decir, venga, con todo, ¿no? Entonces, creo que es importante también hablar sobre los buenos aciertos y sobre esta visión que tenemos hacia el largo plazo, con unas bases sólidas en la pirámide, que son pues todas las niñas que hoy están jugando en el país al fútbol. Andrea. Sí, muy buenos días y muchas gracias a todo mundo por estar aquí. Estos eventos son importantes, no sólo para darle visibilidad al fútbol femenil, a selección y también discutir con todo mundo, tener una discusión abierta acerca de esto. Si yo creo que vamos hacia adelante o vamos hacia atrás, yo creo que es importante preguntar, pues a partir de cuándo, ¿no? Si partimos desde mi época, pues vamos muy por delante, ¿no? Y hemos avanzado bastante. Entonces, pues la pregunta es a partir de cuándo, ¿no? Y creo que el fútbol femenil en México va caminando, va corriendo, va mucho más adelantado en diferentes espacios de lo que a lo mejor se pensaba. Ejemplo de esto es la liga, yo creo que ha rebasado las expectativas desde la primera temporada. No quiere decir que todo esté bien, se tiene que también seguir mejorando. Pero desde el punto de vista de selección nacional, yo creo que es importante ver la pantalla grande, es ver todo, no es nada más ver el resultado del año pasado y la no clasificación al mundial y tratar de calificar todo un programa de años atrás. Yo creo que también es importante reconocer que no todo es malo y no todo lo que se ha hecho es malo, hay que reconocer todo el trabajo que viene atrás de la gente que estuvo antes de que, por ejemplo, entrara yo, no es que antes estuvo mal y ahora viene lo bueno, no, hay que hacer un análisis muy preciso, muy realista, ¿no? para poder seguir avanzando, tomar lo bueno de lo que había y tratar de readaptar, reenfocar y seguir al frente. O sea, yo siento que en muchos espacios, como dije, vamos bien, vamos creciendo, vamos hacia el frente. Desde que entro yo hice un análisis difícil del pasado, sino de lo que yo encuentro y unos meses después sigo analizando y hoy día yo digo que vamos avanzando, ¿por qué? pues porque ya tenemos una estrategia, ya tenemos una guía, ya tenemos los objetivos que se tiene planteado por parte de federación, tenemos una misión que es estar dentro de la federación fija, estar dentro de los mejores ocho del mundo, el objetivo de la femenil es estar en la élite, ponerle fecha creo que eso no es lo importante, yo creo que lo importante es analizar qué es lo que se necesita para llegar a esa élite y en el momento en que se pueda lograr estructurar, como dice Lucía, y tener las estructuras necesarias para llegar a la élite, entonces le podemos fijar una fecha, creo que sí es importante estructurar, haciendo este análisis y creando una estrategia, es evidente para mí que falta estructurar, sí tenemos en la élite una liga, una liga que está rebasando expectativas, tenemos categorías juveniles, pero entre más abajo vamos, pues menos claro está y para que el pico de esa pirámide esté fuerte, la base tiene que estar muy amplia y la verdad es que desconocemos qué tan amplia es nuestra base, entonces pues hay que hacer este análisis, hay que empezar a estructurar para tener esta base amplia, para que nuestro pico, la cima de esa pirámide que es el alto rendimiento, lo que es selección nacional, que sea una liga profesional, sea lo más fuerte posible y creo que también hay que hablar de la profesionalización del fútbol femenil, qué es ser profesional, no se trata nada más de percibir por una actividad, es realmente llevar un proceso de formación, ser profesionales en todo lo que hacemos todo el tiempo, es decir, no es nada más en el entrenamiento, sea en mi club, sea en la liga, sea en selección y las otras 22 horas no lo soy, tenemos que profesionalizar y no es nada más en el campo, no son nada más las jugadoras, no son nada más los cuerpos técnicos, son los clubes, es todo el fútbol femenil, se tiene que profesionalizar, es el manejo profesional del fútbol femenil en todas sus áreas, entonces desde mi punto de vista esas son dos áreas que tenemos que fortalecer para lograr ese objetivo que tenemos. Sí, porque es muy fácil tal vez decir, bueno ya van casi seis años de liga, se tienen finales con récords de asistencia, hay jugadoras, como dicha Cervantes, candidata a mejor jugadora de la CONCACAF, ya lo estuvo Estefany Mayor, eso te habla del éxito que se ha logrado, sí, pero de jugadoras que ya estaban antes de la liga, pero la idea, Lucía, es, y para eso se creó la liga, ser semillero de las selecciones menores, fortalecer todo ese proceso con base en detectar talento y desarrollarlo, qué tan difícil han sido esos dos pasos, detectarlo y desarrollarlo. Ay, ha sido un reto bien interesante, creo que cuando, y hablo desde la fundación de la Liga MX Femenil, no me gustaría hablar de la Liga MX Femenil como hoy, ese es espacio de Mariana Gutiérrez, pero sí les puedo platicar de los orígenes, ¿no? Y el origen era, ¿cuál es la justificación o el fin o el propósito de hacer una Liga MX Femenil? Sí, cuando hablamos de profesionalización estamos en ese entonces mucho más lejano de lo que pudiéramos estar hoy y justamente era eso, queremos acercar a estas jugadoras talentosas, a un espacio seguro, profesional, continuo, donde puedan estar jugando como parte de una estructura de un club profesional mexicano. Y la primer duda que teníamos era, ¿qué categoría? ¿No? ¿Va a ser juvenil? ¿Va a ser con las que ya tenemos en selección mayor? ¿Va a ser solo mexicanas o no? Bueno, este tipo de discusiones que en el largo plazo iban a impactar al fútbol y que hoy estamos viendo esos resultados, algunos no vemos los resultados que estábamos esperando, yo les digo paciencia, se está trabajando desde la base, somos un país que cuando puso esa visión y esa semilla, no sé si nos toque a nosotros ver la flor, pero estoy segura que a otros y a otras les va a tocar verlo, estamos hacia el mediano y largo plazo. Y decíamos, bueno, ¿cómo podemos generar mayor tasa de reemplazo en las jugadoras? Lo que Andrea dice es fundamental, necesitamos una base en la pirámide enorme, necesitamos acercar a estas jugadoras, que hoy sabemos que juegan, digo, Andrea es una de ellas, creo que Andrea tú eres de las que más ha jugado en todas las ligas del país, canchas, canchitas, necesitan una guía roja y de canchas y de ligas, hablen con Andrea Rodebau, por favor, es una crack en eso, pero como ella existen muchísimas más, nuestra labor como la federación, Sara te puede decir, es acercar a esas niñas a estos sistemas deportivos que no estaban creados, que hoy están creados, como es la Supercopa Femenil, como son las Academias FIFA Femenil, donde todos los talentos mexicanos deportivos tienen un espacio para darse a conocer y que van a ser vistas por este equipo de cuerpos técnicos y que a su vez los cuerpos técnicos van a tener comunicación con los entrenadores y entrenadoras de Liga MX para acercarlas a los clubes y eso que nos va a ahorrar tiempo y el tiempo en el fútbol también es dinero, entonces sabemos que tenemos una responsabilidad enorme de estar continuamente trabajando en detectar, en acercar, en fomentar y creo que sobre todo en desarrollar a estas jugadoras, que creo que es de los grandes retos y con esto quiero terminar este comentario. Hoy, uno de los grandes éxitos que ha tenido el fútbol mexicano femenil para mí son dos cuestiones. Una, hoy decidimos y entendimos que no podemos comparar el fútbol femenil con el varonil. En el momento que hacemos eso, ¿qué creen, señoras y señores? Perdemos la discusión, no hay forma, necesitamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas y medir para poder mejorar y eso es algo que en el fútbol femenil hemos estado haciendo. Y dos, Liga MX Femenil, Selecciones Nacionales Femeniles y Federación Mexicana de Fútbol, bajo este comité hablamos el mismo idioma. Eso es un logro enorme. Todo lo que Andrés Rodebau y Selecciones Nacionales Femeniles presente, junto con el área de desarrollo y de Liga MX Femenil, tiene un sentido para el crecimiento a la jugadora y de las y los entrenadores en el camino a seguir. Eso en el mediano y largo plazo, créanme, va a dar resultados muy positivos. Sin lugar a dudas, creo que siempre mientras más gente esté trabajando hacia el mismo lado, se terminan logrando mejores objetivos. Andrea, ya se comentó, no se va al Mundial para el 2023 este año y todo el mundo dice, bueno, es que el 2027 queda muy lejos, ¿qué va a ser entonces la selección? No son tantos, son cuatro años, pero ¿qué va a ser la selección? ¿Cuál es el plan que va a seguir la selección? Porque se atraviesa Copa Oro, hay partidos amistosos, el tour por Estados Unidos. ¿Cómo está el plan de la selección de cara al 2027? Bueno, tenemos claro como objetivo la clasificación a ese mundial y todo lo que se haga entre ahora y entonces, pues es la preparación. Estos torneos, sea la Copa Oro, sean los Juegos Centroamericanos, cualquiera de las giras que hagamos, el Mextour, es parte de esa preparación. Y saber que detrás de cada uno de esos torneos, de cada una de esas participaciones, hay muchísimo trabajo detrás. Estabas hablando de las visorías y la detección de talento, de hecho uno de los pilares estratégicos es la visoría, pero la visoría de seguimiento, que es de jornada a jornada, cada uno de los partidos, tanto de la Liga MX como de la Sub-18, están siendo visoreados, analizados por los cuerpos técnicos, tenemos ya estructurados los cuerpos técnicos para cada una de las elecciones y entre todos se analizan cada uno de esos partidos, se genera un reporte, se generan video de esos análisis y estamos también dándole el seguimiento a diferentes proyectos, como es la Supercopa del área de Lucía, con visorías, y la idea es tratar de visorear todas esas partidos, esas jugadoras que están dentro del paraguas, es decir, dentro de lo estructurado que tiene la federación, pero también buscar lo que no. Y hablábamos de la historia del fútbol femenil en México, de dónde venimos, pues la verdad es que por mucho tiempo, como en muchos países, el fútbol femenil estaba fuera de una instancia oficial, se desarrolló fuera, hoy día la idea es tratar de incorporar y estructurar todo ese fútbol femenil. Entonces, nosotros quisiéramos cubrir todo, pero sí es importante conocer las estructuras, estructurarlo todo para que podamos cubrir tanto, darle ese seguimiento a las visorías de las estructuras, perdón, dentro del paraguas, pero también las que no, y eso ha sido una también de los labores que tenemos. Entonces, pues sí, la idea es seguir trabajando así, seguir fijando nuestros objetivos, torneo a torneo, competencia a competencia, rumbo al siguiente mundial, pero hay mucho trabajo, todos los días se está trabajando a favor de… ¿Puedo hacer un comentario de lo que menciona Andrea? Creo que es bien importante entender, ya hoy las niñas juegan en una estructura organizada, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, tienen hoy un camino hacia la Liga MX Femenil, hacia selecciones nacionales, hoy ya sabemos que las niñas juegan al fútbol. Creo que uno de los grandes retos que hoy tenemos dentro de las tres unidades de negocio es, necesitamos ya pensar no solo en la iniciación deportiva, sino en la competencia. ¿Cómo elevamos el nivel de competencia de estas competencias oficiales? ¿Cómo elevamos el nivel de estas jugadoras, de estos entrenadores y entrenadoras que están siendo parte del ecosistema femenil para dar ese impulso y llegar a competir a nivel mundial? Y creo que ese es, viendo a futuro, uno de los grandes retos que tenemos en México para continuar rompiendo la barrera del fútbol femenil, acompañado desde luego de la parte mediática y de la parte comercial. O sea, tenemos que seguir empujando esas tres alas para que pueda seguir creciendo este barco. Y hablando del tema de desarrollo, se ha hablado mucho de las jugadoras, obviamente es la materia prima del fútbol, pero siempre se ha pensado así el desarrollo también de entrenadores, de preparadores físicos, de analistas, de todos los elementos que cubre el fútbol. ¿Qué programas tiene la federación? ¿Cómo va el desarrollo precisamente de estas otras partes fundamentales del fútbol femenil? Oigan, quiero hacer una nota para arrancar esto. Yo no vengo del fútbol femenil, es mi gran pecado, señoras y señores. Y les puedo decir algo que va a colación un poco a este tema, y es, nos asusta lo que desconocemos, ¿no? A mí no me gustaban las matemáticas, porque nadie me las explicó bien. Y creo que el fútbol femenil, cuando yo arrancaba en esto, de la estructuración del proyecto nacional, era mucho eso. Me topé que mucha gente, al igual que yo, que no veníamos de la cancha, nos asustaba hablar de fútbol femenil. Lo veíamos como, es que es otra cosa, ¿no? Me estás hablando de física y química, o sea, y no entendíamos que es fútbol, ¿no? Es fútbol con sus ingredientes o con sus bémoles de la mujer, de salud de la mujer, de nutrición, de psicología, etcétera, ¿no? Creo que hoy, no sólo yo, desde luego toda la industria que no ha sido partícipe desde la cancha en esto, hemos aprendido de las necesidades que hoy se está teniendo en el fútbol femenil. A nivel de cancha, creo que Selecciones Nacionales lo tiene sumamente estructurado, y a nivel de desarrollo, lo que hoy estamos buscando es cómo sociabilizamos ese conocimiento o esa especialización al resto de la masa, ¿no? El decir hoy, Andrea, cuéntame cuál es el perfil de la jugadora mexicana, cuéntanos cuáles son las necesidades fisiológicas para que a través del Sistema Nacional de Capacitación, a través de los programas deportivos como Supercopa, Academias FIFA Femenil o el mismo sector amateur, podamos bajar los conceptos básicos principales que necesite una jugadora para desarrollarse de forma adecuada y de forma saludable, ¿no? Y en eso es en lo que estamos hoy trabajando en esa sociabilización. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, 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 precisamente desde Selección Nacional, desde diciembre, Pedro, que está aquí presente, quienes no lo conozcan, pues lo pueden conocer, terminando, y Gaby, que es su auxiliar, diseñaron un modelo de juego en base a las características del fútbol femenil mexicano, y ese modelo de juego se ha bajado a la 20, a la 17 y a la 15, para que de esta forma las jugadoras que sean detectadas entiendan cuál es su función, que ellas tienen una cierta característica en su posición, por eso han sido seleccionadas, detectadas y ellas las van a ir puliendo, ¿no? Para que de esta forma cuando ellas lleguen a una selección mayor, pues estén más que confiadas y seguras y entiendan perfectamente bien su responsabilidad a la defensiva, a la ofensiva, pero más importante aún es que este modelo de juego se tiene que socializar, es decir, otro objetivo de esta estrategia que se tiene es socializar este modelo de juego, socializar la metodología que se está utilizando con los clubes, con los y las entrenadoras, con las jugadoras, ¿para qué? Pues para que también todo mundo entienda qué es lo que se busca, por qué cierta jugadora es convocada y a lo mejor por qué otra más no lo está haciendo y la idea es también socializar lo que se hace en las diferentes áreas que dan el servicio a selección, cómo es nutrición, cómo es la preparación física, cómo es la psicología y compartir todo esto con los stakeholders, como se dice, del fútbol femenil, que es toda la familia del fútbol femenil y así es la forma en que se busca fortalecer las otras áreas que no son meramente las técnicas. Es importante, Andrea, también me parece en este nuevo proyecto, en esta nueva estructura, escuchar a la jugadora, se han acercado con la jugadora, qué pide la jugadora o qué les comenta la jugadora de todo este nuevo proceso y toda esta nueva estructura, qué comenta la jugadora mexicana. Yo creo que lo están viendo con mucho optimismo porque hay un cambio, evidentemente hay un cambio y siempre los cambios son buenos, refrescan las ideas, los conceptos y lo han tomado bastante bien. Yo creo que también los resultados refuerzan esta idea, pero la participación de las jugadoras, su retroalimentación es sumamente importante para nosotros, de hecho se habla mucho que entre más opiniones tengamos, pues más fuerte va a ser un grupo, aquí se trata de fortalecer y entre más opiniones, pues más fuerte va a ser. Y hablabas, Lucía, de que es una familia del fútbol femenil, desde la dirección deportiva, desarrollo, cuerpo técnico, medios también, ahí es donde me incluyo, ¿qué podrías pedir a este lado, a los medios, que haga en este momento en el que se encuentra el fútbol mexicano femenil? Yo creo que son actores claves importantísimos, voy a regresar al ejemplo de las matemáticas, cuando no conoces del tema te asusta, creo que la información clara y precisa sobre qué programas, creo que de nuestra parte también hacia ustedes, informarles y comunicar más qué estamos haciendo, también hay cosas que se están haciendo muy bien desde el fútbol mexicano, y eso vale la pena luego, este intercambio de ideas y de conocimiento, y que sea nuestro portavoz en esa narrativa, de que no perdamos la fe, de que sigamos inspirando de forma conjunta, y de que vienen cosas muy positivas, si algo ha hecho el fútbol femenil en México es ir paso a pasito, cuando me dices, ¿te regresarías? No, no me regresaría absolutamente nada, el fútbol femenil ya es un tren bala, ya no subimos en él, ya estamos en él, todos, ¿no?, los que estamos aquí, entonces, ¿cómo a partir de lo que ya se construyó, podemos seguir multiplicando ese esfuerzo, pues para que más familias se sumen al mensaje del fútbol femenil, para que más profesionistas se sumen al mensaje del fútbol femenil, y que de forma en equipo y continua, podamos estar elevando la vara de la conversación, de las discusiones, del negocio, esto no deja de ser tampoco un negocio, y que tenemos que seguirlo impulsando de diferentes trincheras, entonces, yo les diría, sumémonos, seamos equipo, y estemos trabajando de forma más continua, no sólo para criticar, sino para la autocrítica, de cómo seguir sumando hacia el bien del fútbol femenil, ¿no? Y es una realidad, Andrea, que me parece que del 2015, siempre ha ido evolucionando, ¿no?, el fútbol femenil, pero desde el Mundial de Canadá en 2015, la táctica, la técnica, la preparación física, el negocio en el que se está convirtiendo, el récord de audiencia, el récord de asistencia, no solamente es en México, que lo vemos en liguillas, que lo vemos en partidos ahora en esta jornada, pero es una realidad que va avanzando, que se está creyendo, México no está fuera de esa conversación, pero lo ves con los récords en Champions, lo ves con los récords en la Euro, y lo veremos seguramente en este Mundial, es un avance sostenido, importante, y me parece, como lo dijo Lucía, que no va a parar. Estoy de acuerdo, por eso yo digo, si vemos la pantalla grande, el fútbol femenil a nivel mundial, ha seguido avanzando desde que existe, y más aún desde que se toma como forma oficial de parte de FIFA, y se empiezan a organizar estos mundiales, desde el 91 ha crecido de forma muy importante, desde Alemania, de hecho, 2011 hay una ganancia para los patrocinadores, y yo creo que lo importante es recalcar estas cosas y estas ganancias, porque eso es lo que va a cambiar la perspectiva que se tiene, yo sigo insistiendo que la barrera más grande que existe del fútbol femenil es una barrera cultural, son muchas ideas que van en contra de, el momento en que se rebasa esa barrera cultural, los otros pretextos como que pasan a segundo plano, entonces para mí el enfatizar las historias de éxito, lo positivo del fútbol femenil va a generar este cambio, y sí vive un momento muy importante, muy especial el fútbol femenil a nivel mundial, y México también es reflejo de ello, lo estamos viendo en la liga, lo estamos viendo en el número de niñas que están participando, lo vemos desde muchas formas, la exigencia que hoy día hay para poderlo ver, para tener acceso al fútbol femenil, de hecho casos de éxito, México es la liga que tiene más seguidores en redes sociales en el mundo, más que la francesa, más que cualquier otra con un millón de seguidores, y eso son ganancias importantes, y que se tienen que recalcar y hacer grande. Sí, de repente nos enfocamos un poco en lo negativo, en lo que falta, en lo que hay que trabajar, pero bien lo comentan los aspectos que se van mejorando, Lucía, desde tu trinchera, ¿qué le dices a la jugadora mexicana? Hijo, yo les diría que esto es un barco de todos, todos desde nuestras trincheras tenemos que estar trabajando, yo me voy a ir a un comentario que hizo Andrea, y es si queremos ser profesionales, tenemos que actuar profesionales en todo lo que hagamos, yo como a nivel administrativo, dentro y fuera de la cancha, tengo que portarme como tal, lo mismo le diría a la jugadora, es sé susceptible de escuchar esto que se está creando, para ustedes y por ustedes, y compórtate como tal dentro y fuera de la cancha, sé ese eje de agente de cambio para las generaciones actuales y las que siguen, y ayúdanos a ser parte de esta transformación que se está tratando de generar alrededor del fútbol femenil. ¿Tú qué le dirías, Andrea? Estoy de acuerdo con lo que dice Lucía, esta idea de que tenemos que realmente ser profesionales siempre, todo el tiempo, cuando nos están viendo y cuando no nos están viendo, es un compromiso con uno mismo, es un compromiso con el fútbol femenil, es un compromiso con mi club, es un compromiso con mi selección, pero es realmente creerlo, también creo que es importante que nos preparemos, que nos preparemos y no nos conformemos, es decir, estemos en el club donde queremos estar, ya somos profesionales o ya estamos en selección, que no se conformen con eso, que una vez que lleguen a ese logro, que empiecen a buscar el siguiente, porque ya después es, estoy ya en mi equipo profesional, pero pues ahí no queda, ahora todos los días tengo que luchar para ser mejor, para llegar a estar en la lista, las que alinean, el cuadro titular, en la gira, y en selección nacional, no porque estuve, no porque llevo cinco años o diez años, quiere decir que voy a seguir estando, tengo que regresar a mi lugar de origen, y regresamos a esta idea de ser siempre, de estar comprometida con mi preparación, para seguir estando dentro de, y posteriormente también pensar en, qué puedo yo hacer, o qué voy yo a hacer, el día de mañana, para mi fútbol femenil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos hacer una carrera, y lo digo todo el tiempo, si mi generación luchamos por el derecho a jugar, eso ya se ganó, pero hoy día tenemos que luchar por el derecho, estamos luchando por el derecho a vivir del fútbol, de hacer del fútbol una forma de vida, pero para ello nos tenemos que preparar, no porque fuimos seleccionadas nacionales, quiere decir que la selección nos pertenece, nos tenemos que preparar, necesitamos estudiar, necesitamos tener esa experiencia dentro del campo, o a lo mejor puede ser dentro del arbitraje, o a lo mejor puede ser en cualquier otra área, en los medios de comunicación, pero nos tenemos que también preparar, ¿por qué? Porque la verdadera profesionalización del fútbol femenil, a lo mejor no les va a tocar a las que hoy día están en la cancha, pero el día de mañana ellas sí pueden seguir dentro del fútbol y seguir una vida profesional dentro del fútbol en otro espacio, y al hacer eso van a ayudar a las que vienen a poder realmente ser profesionales. Y es que se han roto barreras, Lucía, y las mismas jugadoras, entrenadoras te lo comentan, nosotros trabajamos por dejarles algo mejor a las que vienen atrás, pero eso no quiere decir que nos vamos a ir del fútbol, ¿cuántas jugadoras tenemos hoy estudiando para ser directoras técnicas, algunas para directoras deportivas, y un ejemplo que se me viene a la mente es Alemania, campeona del mundo, y esa generación campeona del mundo empieza a ser entrenadora sub-16, sub-18, sub-19, mayor, directoras deportivas, eso me parece que es el… no sé si a eso aspira, pero es un buen ejemplo de que no dejas el fútbol de cancha y lo sigues trabajando para darle a las demás, lo que tú no tuviste pero que empezaste a luchar por él. Sin duda, me encanta lo que dice Andrea porque es verdad, mira, aquí está, aquí hay claros ejemplos, Andrea, mi querida panda, o sea, Moni Vergara en su momento, creo que hay enormes talentos, yo digo que en el fútbol femenil hay puras aguerridas, por eso a mí me daba miedo, no les voy a mentir, si algo tienen es que tienen hambre de jugar, de pelearla, que esa hambre se traslade a seguir trasladando conocimiento y que esto se haga un círculo virtuoso, nadie mejor que ustedes para continuar con ese conocimiento, nadie mejor que ustedes para ser parte de este tren bala que ya arrancó, pero bien lo dice Andrea, si no se preparan que la Federación Mexicana de Fútbol hoy ofrece sustancia a través del Sistema Nacional de Capacitación y los programas de Elena o el Endit, o sea, hoy el M-Free también, o sea, hay posibilidad de que lo puedan hacer, hay facilidades para que lo puedan hacer, es cuestión de tomar el reto, tomar las riendas, acercarse a la instancia y decir, aquí estamos, cómo te podemos ayudar. Entonces, sí, mira, aquí hay ejemplo, yo, que hablen los ejemplos, yo que te puedo decir, querida Sara. No, así, los conocemos, justo hablaba de las hoy jugadoras, pero esas que no tuvieron la liga, esas que no tuvieron tantas herramientas, Andrea, por supuesto, lucharon, picaron piedra, hoy las tenemos como ejemplo, como entrenadoras, como directoras deportivas y me parece que es fundamental, antes de ir terminando, porque ya se nos prendió el cronómetro por ahí, Andrea, la principal fortaleza y el principal reto que tiene hoy el fútbol femenil en México. Pues yo siento que es esta idea de su profesionalización, es realmente para dar ese salto, para llegar a esa élite del fútbol femenil mundial, tenemos que empezar a apretar un poco las tuercas, pero en todas las áreas, ¿por qué? Porque para llegar a estar en esa élite, para llegar a estar dentro de las mejores ocho del mundo, tenemos que ser los mejores ocho del mundo en la preparación física, en la nutrición, en la preparación física, ya lo mencioné, en las diferentes áreas y eso también tiene que venir de abajo, ¿por qué? Porque están aquí ¿cuánto tiempo en Selección Nacional? Pasan mucho más tiempo con sus clubes y por eso la importancia de esta socialización de lo que se busca en Selección Nacional, de compartirlo para que eso se permee hacia abajo y realmente tengamos esa base sólida, no sólo en los números, en lo técnico, en lo táctico, pero en todo lo que rodea la preparación de una selección, entonces es eso, es profesionalizarlo y seguir avanzando, yo creo que tenemos la materia humana, tenemos el conocimiento, es realmente fijar este objetivo, qué es lo que se necesita para llegar aquí y realmente ese compromiso para lograr en cada una de nuestras áreas ser los mejores. Y Lucía, hay que tener en cuenta sabemos que se ha avanzado, que se han logrado pasos y que se ha dejado huella, pero esto no tiene límites, no creo que hay que pensar en hay que llegar aquí y después vemos, hay que seguir avanzando y para eso hay que llegar con esa mentalidad de decir aquí estoy y no vamos a parar. Sin duda, para mí, mira, yo te diría que desde nuestra óptica de organización está el armado de una maquinaria que esté funcionando de manera continua, ese creo que es uno de los grandes retos que hay, es cómo hacemos que toda la estructura desde las niñas hasta selección nacional se mantenga activa, ¿no? Y no solo activa, crezca en número de jugadoras, en número de entrenadores y para eso creo que otro de los grandes retos es necesitamos inversión, necesitamos empezar a hacer un planteamiento comercial para sostener la estructura de forma continua, de trabajar en una narrativa que siga inspirando, que siga motivando a que más niñas jueguen al fútbol de manera organizada y con vías a convertirse estas enormes estrellas y te diría que una de las grandes fortalezas que hoy tiene el fútbol femenil es el equipo, hay un equipo enorme que nos toca representar a Andrea y a mí, pero hay un equipo enorme dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX Femenil, Selecciones Nacionales Femeniles que de verdad trabajamos para y por el fútbol femenil, entonces creo que hoy estamos hablando el mismo idioma, hoy estamos en el armado de ese rompecabezas, de esas piezas y que con amor, con mucho profesionalismo y mucha pasión, estamos tratando de hacer de que esta maquinaria con nosotros, sin nosotros, o a pesar de nosotros, el fútbol femenil siga creciendo y creo que ese va a ser uno de los mayores legados, ¿no? El que el proyecto sea más grande que las personas, que las conformamos ahí y créanme que las personas que están detrás de esto son increíbles, así que va a estar cañón el reto. Sí, de repente no se ve, ¿no? Hacia los medios o hacia el exterior la gran maquinaria que es toda la gente que trabaja detrás de una selección, detrás de un mundial de sub-20, detrás de una gira, ¿no? De repente te quedas como con la imagen de la cancha, así el cuerpo técnico y jugadoras, pero el trabajo que hay detrás es fundamental y hoy creo que con esta plática nos queda muy claro de todo lo que se ha avanzado, del amor y de la pasión que hay por el fútbol femenil y creo que teniendo eso ya vamos ganando 1-0, pero hay que buscar ganarlo por mucho más. Muchas gracias, Lucía. Sin duda, gracias. Muchas gracias, Andrea, como siempre. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por esta plática.